Tres meses antes de que llegue el Papa me dicen May, has sido escogida para cantar el Salmo, y yo No, Luz, ¿qué? Perdón, dos días antes que llegue el Papa tengo dos ensayos cada uno de media hora con la filarmónica El Papa decía que lo importante era que el canto fuera el protagonista no la persona, y eso me pareció muy lindo Eso es un momento mágico Y me entregué, yo no sabía si oía o no y lo que pasó fue una alabanza silenciosa de un millón quinientas personas que estaban Me llaman a una reunión porque hay la visita del Papa entonces para ayudarnos en la parte como de producción Primero, oye, mira, ¿quién podemos llamar? ¿Qué puedo hacer esto? ¿Quién es la gente? Entonces, nada, yo llego y les digo bueno, esto lo deben hacer así, o sea, los contactos Más como una guía Sí, exacto, me voy, un padre viene y me dice Bueno, María, y tú sigues cantando misas en la misa y yo pues hace mucho tiempo que no canto en la misa pero sigo cantando música espiritual Padre, pues yo, mi vida no está regida por religión y yo se lo tengo que decir yo soy una mujer que estoy regida por el espíritu Tres meses antes de que llegue el Papa me dicen May, has sido escogida para cantar el Salmo Y yo, perdón Hablamos Sí, es que pasamos, casi Pero, descontrolé Sí, el protocolo, protocolo Entonces, le digo yo ¿Cómo pasa esto? Bueno, no, es que presentamos unos artistas colombianos al Consejo Papal y el nuncio y el Vaticano ya decidieron que esta era la persona Bueno, listo, cuéntenme ¿Qué es lo que hay que hacer? No, eso hasta nueva orden se sabrá Dos semanas antes de la llegada del Papa me llegan las partituras No, no, no Y yo le digo, bueno, ¿y cuándo ensayamos? No, 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 nada más mandaron esto Y usted, espíritu santo Ahí, si agárrate, le quito el niño a San Antonio Lo meto, lo escondo, la escoba, el trapero Claro, dos días antes que llegue el Papa tengo dos ensayos cada uno de media hora con la filarmónica No, nada Ya, ya Hijo madre Y ya se acabó y nos montamos a cantar Entonces realmente fue un momento mágico Tenía que montarme bajo Eso tenía unas estipulaciones muy claras Yo no podía mover los brazos Y entonces mi marido dijo Oye, esta mujer Que habla dos años Entonces conseguimos una ruanita Para matarte Y me amarró aquí de tal manera que me acordara Porque el Papa decía que lo importante era Que el canto fuera el protagonista No la persona El artista Y eso me pareció muy lindo Y yo tenía que subir con el pelo recogido Pero el Papa llegó antes Entonces yo me eché el pelito para atrás así Y subí y subí y me dejaron subir porque tenía que estar en toda la misa Además no es Mira, es que mi retorno no Con el micrófono de todo el mundo No puedo tener retorno Porque no puede estar en el ambón No puede estar Nada como Que fuese Como los monitores Exactamente Ese tipo de cosas Pues mira que esa presentación La vamos a poner aquí en el club de la calle Y parece que llevaras por ahí tres años ensayando esa presentación Sí, es impresionante Eso fue Eso Miren Eso es obra de muchas cosas juntas Dejó de llover El Papa llega más temprano Me dejan subir Yo me siento Yo tenía una cosa de estas No estaba andando Yo iba en la fila Un audífono Un audífono Un audífono Porque necesitaba oír que estaba del otro lado de la fila armónica Y yo ahí sí orando De verdad Y cuando llego después de la fila Llego al micrófono en donde Y comienza esto Y esto se prende Y sale un rayo de luz No Y la primera Desde la primera oración De la canción Yo digo Yo me tengo que entregar Yo tengo que cantar esto como siempre he cantado Al espíritu Y me entregué Yo no sabía si oía o no Y lo que pasó fue una alabanza silenciosa De un millón quinientas personas Eso se creó gracias a la gente Gracias a la gente Gracias al canto Gracias al coro De más de 130 personas Gracias a los 95 músicos Eso es un momento Mágico Mágico Tú lo dijiste Irrepetible Por eso es que uno no puede cantar eso otra vez Es la única vez Claro, es único Eso es único Sí Solamente una segunda vez lo canté Y eso mandaron del Vaticano Un permiso Y todo Y lo hice en la Catedral Prima Aquí Eso creo que es el centro Sí, la Catedral Primada Primada Primada, perdón Sí, sí, sí En el centro Exactamente Y también con un coro especial Y entonces con esa acústica Sonó también increíble Pero fue especial Para 100 personas Que se dedican a esto Que viven de 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 la espiritualidad Fue una sensación totalmente diferente Maía y en eventos privados Ustedes dicen Ay, ¿por qué no canta un pedacito De lo que hizo con el Papa? Me dicen en la radio Y me toca decirles Señor, lo siento Esto no es Yo ya le voy a decir Todos los días Pues escuchemos a Maía cantando El salvo No, no, no No, pero Cánteme un pedacito ¿Sabes qué me dijeron? Que antes de Maía Habían hablado con Andrea Echeverry Para que fuera a cantarle al Papa Sí Porque iban a aprovechar Que ella de una vez Llevaba el humo blanco Ay, no Pero Pero